Bueno, estas son las cuartas jornadas del Departamento del Servicio Insular de Juventud del Cabildo de Lanzarote que organiza alrededor de toda la isla. Y bueno, un poco consiste en acercar a los jóvenes a los distintos talleres que esta tarde organizamos. Consisten en peluquería canina, tenemos peluquería, después tenemos manicura, masaje, tenemos talleres de primer auxilio, taller de radio, taller de defensa personal, taller de batucada. Han colaborado con nosotros en esta jornada la ONG Merlán, la Radio Insular del Cabildo, la Guardia Civil con los perros antidrogas, el Academia de Jaisacán, el Club de Ayudo Guasari y la Batucada Son Ajey. ¡Gracias!